Mientras se encontraba departiendo con varios conocidos en el polideportivo del barrio Las Ferias de Aguachica, fue asesinado a bala Dayron Moreno García. El asesinato ocurrió cuando la víctima se encontraba viendo un partido de fútbol en el polideportivo Las Ferias. Hasta allí llegaron los sicarios y le dispararon en repetidas oportunidades al hombre que posteriormente fue trasladado al hospital local Barahoja, en donde los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. Al sitio arribaron las autoridades pertinentes para recopilar el material probatorio que conduzca a la captura de los responsables. La inspección técnica a cadáver fue adelantada por la policía Sijín, quienes condujeron el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.